¡Hola bibliotecarios! ¡Hola chicos! Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, como siempre y como habéis visto, llego por los pelos, de verdad que me he salvado, justito Nuevo unboxing, una pieza que llega por fin a la biblioteca del templo Jedi un volumen 2 de un libro estupendo, maravilloso, que vamos a abrir con todos vosotros así que no os hago esperar más, ¡vamos allá con el vídeo! Bueno, fijaros la maravilla que voy a enseñaros hoy porque llevábamos unos añitos esperando este segundo maravilloso volumen que nos va a presentar Javier Ruiz López con ayuda de José María Arosa y estoy hablando, como vais a ver, del volumen 2 de Star Wars PvP Pots Made in Spain Comprensive Catálogo es decir, el catálogo de las figuras españolas clásicas de Star Wars una edición que como os estáis viendo, pues de auténtico lujo muy bien protegida, con su cajita aparte y bueno, pues Javier lanzó un pre-order hace un par de meses para la gente que quería un poquito apoyar el proyecto desde el principio que esto ayuda mucho a los autores porque, pues para hacer las cuentas para saber cuántos pedidos más o menos para hacerte la idea de hasta dónde te vas a poner la soga al cuello pues fijaros qué maravilla y toda la gente que hemos hecho pre-order pues teníamos un par de regalitos como vais a ver ahora por un lado tenemos el libro plastificado y por otro lado tenemos esta especie de pequeño panfleto o guía como las guías que venían con las cajas de las figuras y de las naves pues tenemos todo, todos los textos que vienen en el libro en este volumen 2 traducidos al castellano porque como ya sabéis, este libro es en inglés porque prácticamente el 90% de la gente que lo compra pues habla inglés y fijaros, el segundo regalito una chapa de contribuidor para este pre-order de esta obra o sea, una maravilla, un lujo de detalle fijaros, haciendo pues como si estuvieras abriendo una caja de un Kenner de antaño y bueno, luego otra cosita que trae esta edición especial para la gente que hemos apoyado el proyecto es que el libro viene con sobrecubiertas como vais a ver ahora y la portada es diferente aquí te vienen tres naves y fijaros, tapadura, tamaño gigante un montón de páginas más que el volumen 1 y esta es la edición 102 de 230 pues fijaros, 230 personas hicimos el pre-order que maravilla y fijaros, luego tendríamos ya veis, una dedicatoria firmado a mano uno a uno los libros y la portada para el resto de las personas es esta, de este volumen 2 y para los que hicimos el pre-order tenemos la sobrecubierta un montón de detalles bueno, pues esto es lo que es el pack vamos a apartar un poquito estas dos cositas de regalo que ya os hemos enseñado y vamos a echar un vistazo al interior aunque haremos la reseña más adelante una review como hacemos con todas las obras que nos van llegando fijaros que tochal lo que tenemos aquí 2019 José María Rosa de diseño y un montón de gente que ha aportado pues tanto algunas figuras que Javier no tenía como fotografías y bueno, mucha gente ayudando incluso vamos a tener un prólogo de uno de los antiguos dueños de la fábrica o de las empresas PVP Pots hablando sobre pues un poquito sobre aquellos tiempos y el resto como veis es auténticamente un catálogo casi 300 páginas con un montón de productos de la época desde más figuras que habían quedado colgadas del volumen 1 fijaros en pósters en todo tipo de cosas yo muchísimas de estas cosas no conocía porque como ya sabéis yo no soy experto ni mucho menos en figuras no es un tema que nunca me haya atraído bueno, cuando era pequeño sí, tenía unas cuantas figuras de estas y de He-Man también etcétera pero fijaros todo por apartados las figuras las naves vehículos cartones publicidad bueno, publicidad me refiero a panfletos todo tipo de cosas y fijaros que imágenes que fotografías de lujo la verdad que el trabajo de Javier Ruiz López y José María Rosa es de 10 muchísimas gracias porque estábamos esperando con muchísimas ganas esta obra y la verdad que como este volumen 2 trae bastante menos texto pues se lee muy rápido y aquí pone volveremos algo así como we are back volveremos por lo tanto casi seguro que habrá un volumen 3 que la lectura os acompañe la lectura Gracias por ver el video.